Hola a todos, bienvenidos al nuevo duende, que tal estáis chicos Hoy no se que estoy haciendo, vale, pero voy a jugar a The Corridor Un juego que me habéis pasado algunos por privados Y la verdad, me habéis dicho que acojona muchísimo Y nada, vamos allá No entiendo que coño voy a ir aquí, pero Creo que es esto Tío, si estoy nervioso, pero nervioso, joder, que si estoy nervioso La puta que lo parió Madre mía Me desperté en la mitad de la noche en mi apartamento Me siento nervioso por ningún motivo ¿Cuáles son los controles de este juego? F Ay Dios, es muy extraño No recuerdo un corredor tan largo en el hotel Joder, y el juego se llama The Corridor, ¿sabes? O sea que seguramente aquí te pegues un susto Que te cagues encima Ay la coño, ay coño Ay coño, ay coño, ay coño Ay coño La puta macho Mira, voy a ver estos cuadros tan bonitos Mire, mirad que arte, por favor Uff, que, que Que, que bello es esto Oh, que guapo, mira Eh, izquierda o derecha Me cago en la puta Ay chavales Ay chavales Es que, como que no se puede hacer click en nada, ¿sabes? Ay, ay coño Dame gracias de que estoy haciendo esto en 2.0 Otro cuadro, ay Hay un corredor largo, vale A ver Vamos a pensar Que este juego Es Un puto programa Que se puede ejecutar De unos putos programadores rusos Desgraciados Que quieren asustarme Que funciona De cuando tú pulsas W para ir Ese mundo va hacia atrás O tú eres una entidad dentro de ese mundo Que han creado estos hijos de puta Que vas pulgando por ahí Activando Eh Cosas que se van a mover Y van a sonar para asustarte Pues Pulso el W Pulso el W La estoy pulsando La estoy pulsando muy fuerte La estoy pulsando Hijo de puta ¿Por qué te ríes? Se estaba riendo Chavales Le he oído reírse Le he oído reírse Ay coño Ay sangre Ah no, es vino Joder Es vino Pues parece sangre Ay Un gordo se ha sentado aquí, eh Un gordo Una gorda Ala tío Que gore La última cena Oh Hostia Me cago en Puta que lo parió Vale Sigo vivo Me cago en Vale Joder Estoy temblando Tío Ay chavales ¿Por qué coño Jugaría a estas cosas? Me cago en llamas Qué susto me ha dado Ay Que no quiero bajar No quiero bajar Ay 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 puta Ay Ay Puedo saltar Puedo saltar Ay Ay Dios Ay Dios Vale Abre 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 Hay una puta momia Se va a mover Se va a mover Se va a mover ¿Qué suena? No grites Ay coño Un tío muerto Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Ay Ay coño Ay coño Ay coño Ay coño ¿Pero qué coño es esto? Pero callaros Cuántos susurros Pero qué cojones Es esto ¿Dónde hay que ir? Ay la hostia chaval ¿Qué hago yo? ¿Qué coño hago? Callaros ya No susurréis Hola ¿Alguien por aquí? Ay coño Quiero que se acabe ya Ay coño Ay hay sangre Ay hay sangre Ay hay sangre Hostia joder Ay 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 No 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 ¿Qué cojones? Escucho a alguien Respirar detrás mía No me voy a girar Vale Vale sí Sí me he girado Ay coño Ay coño Su puta Otro ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se...? No te rías ¿Por qué se cerró la puerta? Joder Lo estoy dando sin querer Ay coño Este es largo Y no hay luz No hay luz No hay luz Ay Ay hay un esqueleto Se va a levantar Se va a levantar No, no se ha levantado Está susurrando Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está susurrando Susurra 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 Susurrame en el culo ¿Qué cojones? ¿Qué hacen daño? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Ya se ha acabado? ¿Ya? Ah, no Oh, eso es una Solo una pesadilla Espero ¿Estoy donde estaba antes? ¡Ah! Cabrones Todos vosotros Todos y cada uno de vosotros Que me habéis recomendado este juego No vuelvo a jugar a esto en mi puta vida Bueno chavales Los que no me lo habéis recomendado Gracias a los que me lo habéis recomendado Se son unos cabrones Espero que os haya gustado chicos Y que os haya reído Yo desde luego no Así que nada Un saludo Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao